Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Void Memes, amigos, en este video, la meta de likes, será solo de 15 mil likes, espero que podamos cumplir esta meta, para poder así subir la siguiente parte, así que sin más que decir comencemos. Void Memes Void Memes Vaya, ese desayuno si que estaba delicioso. Repentinamente, el ascensor se ha quedado atascado, no puede ser. Asimismo, unos mareos han vuelto a tu cuerpo, y comienzas a perder el equilibrio. Aguarda un momento, estos no son mareos, es un terremoto. 19 de septiembre 1985, Ciudad de México, incidente, el hospital Juárez, y el terremoto de 1985. Eres un hombre, el día de hoy. Has logrado salir un poco más temprano de lo normal, debido a esto. Te has dado cuenta de que tienes un poco de tiempo libre, el cual quisieras aprovechar de alguna manera. Asimismo, Nuestro salón se encuentra a 5 minutos de aquí. Vaya. Esto si que será una buena manera de pasar mi rato libre. Sales del centro comercial, y te diriges al centro de juegos. Al llegar a este. Has notado que este se trata de un casino, el cual es bastante grande. Así que procedes a buscar una máquina, en la cual puedas gastar tus créditos. Esta parece la indicada. Pasan las horas. Y te has dado cuenta de que tu tiempo libre, ya casi se ha agotado. Por lo cual procedes a recoger tus fichas restantes, y te diriges a la salida. Al llegar a esta. Te has dado cuenta que unas personas, se encuentran discutiendo en la salida. Repentinamente. Un olor llega a tu nariz, y al bajar la mirada, notas que alguien ha derramado un líquido sobre el suelo. Genial. Alguien ha derramado su bebida. Aguarda un momento. Esto no es alcohol. Es gasolina. El 25 de agosto 2011. Monterrey, México. Incidente. El Casino Royal. Eres una mujer. Hoy como otros días. Ha llegado el momento de hacer la limpieza en el hogar. Así que procedes a juntar productos químicos, con los cuales realizarás la limpieza de tu hogar, y comienzas a limpiar. Una vez que ya has acabado con los principales puntos de limpieza, solo faltaría meter a lavar la ropa sucia. Una vez que colocas la ropa dentro de la lavadora, has notado que esta. Se ha quedado sin agua. No puede ser. De seguro cortaron el agua de nuevo. Al comenzar a pensar cómo podrías lavar la ropa, has recordado que a unos minutos de tu hogar, existe un río. En el cual podrías ir a lavar la ropa, puesto que necesitas tenerla limpia para el día de mañana. Sales de tu casa. Y te diriges al río más cercano. ¡Vaya! El agua en este lugar sí que está bastante limpia, creo que será un buen lugar para lavar. Así que procedes a tomar un lugar cerca de la orilla, y comienzas a lavar. Pasan los minutos. Y ya solo te quedan unas cuantas prendas más por lavar. Creo que ya he acabado. No puede ser. Me faltó esta de acá. Aguarda un momento. Esto no es ropa. 22 de junio 2021. Tampico, Tamaulipas. Incidente. Mujer o cocodrilo al estar lavando ropa en un río. Llega un día más de trabajo. Hoy como otros días, has quedado de salir a trabajar un rato con tu amigo, puesto que en estos días, te has quedado sin dinero. Y debido a esto, necesitas salir a conseguir un poco de efectivo. sales de tu casa. Y te diriges a casa de tu amigo. Llegas con tu amigo. Y una vez que los dos se encuentran juntos, tu amigo procede a explicarte la tarea del día de hoy. Este es el recorrido. Empezaremos por aquí. Y terminaremos en esta zona. ¿Estás listo? Por supuesto. Una vez que han llegado al lugar de trabajo, proceden a examinar la zona con la intención de evitar posibles peligros. Estuve observando a las personas. Y hemos encontrado al elegido. ¿Quién es? Ese de allá. ¡Perfecto! Cámara mi amigo ya te la sabes. Rápido quítale sus cosas. Deja de moverte. Pégale. Aguarda un moment. 6 de junio 2018. Ciudad de México. Incidente. Asaltantes son abatidos a tíos. Al intentar asaltar a un civil, el cual resultó ser un militar retirado. Tu nación se encuentra en llamas. Todos estos años. Tantas pérdidas. Tantos hombres que se perdieron en batalla. Y aún no hemos logrado tan siquiera un pequeño avance. Mis asesores me comunican que la guerra, ha costado cientos de millones. Sin embargo. Nuestra nación aún resiste. Es imposible creer cuantos recursos. Hemos perdido en una contienda como esta. Ya que nuestros medios. Cada día comienzan a escasear más. Si tan solo. Nuestro vecino. Tuviera la dicha de acudir a nuestro llamado. Lograríamos crear un frente más sólido. No obstante. Siempre ha sido mi deber. Procurar la soberanía y los intereses de mi pueblo. Sin importar los medios para lograrlo. Señor. Nuestro vecino se encuentra furioso por las acciones llevadas a cabo. Así pues. Hemos interceptado esta carta proveniente del enemigo. La cual hace constar que ellos. No han tenido culpa algún en dichos acontecimientos. Si esta carta cayera en manos equivocadas señor. Llevaría a nuestra nación a la ruina. Las decisiones difíciles. Requieren voluntades fuertes muchacho. Y es mi deber como líder de esta nación. Procurar por siempre los intereses de nuestro pueblo. Por encima de cualquier otro. 13 de mayo 1942. Aguas internacionales. Incidente. Los hundimientos del potrero del llano y la paja de oro. Y la carta que México nunca recibió. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que al alcanzar la meta de likes. Subiremos la siguiente parte de void memes. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.